Y llegó el domingo, llegó el garage y tengo que decirles que quiero despedirme formalmente de Julio que yo, a diferencia de él, no me olvidé de vivir y quiero que ustedes tampoco se olviden por eso mismo hoy tenemos un programa super fierrero, así que sin más preámbulos ¿Estás preparado? Encendemos motores, nos abrochamos bien los cinturones como corresponde y ahora sí, pisa fuerte, hace ruido que te abro el galer Me tengo que ir volando a Miami porque tengo una novedad y no encuentro pasaje Así que viajamos cómodos y económico en este Toyota Sienna híbrido que la verdad es todo un minivan Vamos todos que entramos Esta minivan o mono volumen de la marca Toyota La Sienna XSE, una versión híbrida que te va a sorprender por lo completa y lo cómoda que es para viajar o para transportar a mucha gente A pesar de ser tan grande así como ustedes la ven, tiene un diseño bastante aerodinámico Han trabajado mucho en sus líneas, ustedes pueden ver que tiene líneas bien curvas y podemos destacar sus luces LED en la parte frontal con su símbolo bien en grande de Toyota en azul porque es híbrida su gran parrilla en la parte delantera en color negro brillante y que le da un aspecto bastante poderoso a pesar de ser un vehículo familiar lateralmente vemos que es muy larga que tiene unas ruedas de 20 pulgadas en este caso es la versión XSE que es la versión intermedia porque hay cinco versiones de la Sienna obviamente lo que se prioriza como ya lo dije muchas veces es la capacidad interior y la comodidad para viajar o para transportar gente algo destacable es que en la parte baja aquí del vehículo tiene un sensor que si uno pasa por debajo se abre la puerta trasera o si no también lo podemos hacer desde la llave o de un botón aquí que está en la puerta es totalmente ejecutiva como pueden ver son asientos tipo capitán solamente dos asientos en la segunda línea muy buena calidad son asientos muy cómodos con apoyabrazos que los podemos recoger y los podemos cerrar así de esta manera podemos mover la inclinación del asiento en forma manual podemos disfrutar de una película ya que tiene una pantalla de 11 pulgadas aproximadamente y viene también con los auriculares para poder disfrutar de alguna película o de algún videojuego porque también se puede conectar aquí en la parte central una consola para jugar aquí tenemos conectores usb conectores normales de tres patas y un hdmi lugar para vasos y bueno mucha comodidad aire acondicionado independiente para las plazas traseras tres filas de asientos con la llave directamente a distancia abrimos y miren a pesar que están las tres líneas de asientos abiertas tenemos un gran espacio aquí porque es profundo así que podemos guardar cosas aquí adentro si queremos más espacio reclinamos los asientos hacia adelante y mucho más espacio para guardar cosas y si no si queremos el piso totalmente plano lo guardamos acá a los asientos y todo esto se hace un solo piso para guardar cosas muy bien aprovechado todo el espacio te voy a mostrar el motor que tiene en realidad los motores que tiene porque al ser un vehículo híbrido está equipado con dos motores un motor cuatro cilindros de combustión 2.5 litros y un motor eléctrico que combinados nos dan una potencia aproximadamente 245 hp y a pesar de ser un vehículo tan grande su consumo no es tan elevado podremos realizar casi 36 millas con un galón una pantalla de info entretenimiento de nueve pulgadas aproximadamente interesante la combinación que tiene entre analógico y digital la pantalla sobresale del tablero pero no molesta para la visión aquí tenemos el control de la climatización conectores usb cargador inalámbrico para teléfono como todo vehículo familiar es necesario tener muchos espacios así que toyota ha logrado esto gracias a un doble nivel aquí en la parte central así que tenemos mucho lugar en la parte baja en la parte alta para los vasos que tenemos cuatro lugares para vasos lugar aquí en un pequeño compartimiento en la parte central también un tablero de instrumentos bien grandes claro simple muy bien iluminado distintos modos de manejo podemos elegir entre modos sport normal y eco un modo totalmente eléctrico modo eb que podemos hacer muy poquitas millas pero sirve para cuando nosotros necesitamos andar solamente la ciudad en modo eléctrico aquí este modelo se comercializa en aproximadamente en 47 mil dólares con todos los gastos incluidos pero la versión básica de la siena aquí en los eeuu arranca aproximadamente en los 37 mil dólares y la más cara en 51 mil dólares aproximadamente así que tenés una amplia variedad para elegir un modelo de vehículo que se adapta a todo tipo de uso pero especialmente si vas a utilizarlo con una familia numerosa o si la quieres usar para transporte vía y pí y sabía que en di en gesto dos corredores de motocicleta en 1901 decidieron en springfield o de springfield massachusetts en los eeuu crear esta impresionante compañía la indian motorcycle international que fue cambiando de nombres a medida que pasaba el tiempo estos muchachos fueron la primer compañía de motocicletas grandes pesadas heavy importantes para correr incluso antes que harley davison pero porque estas están tan conectadas porque estas dos historias están tan conectadas bueno porque apenas se lanza en 1901 tenían muy copado el mercado en los eeuu pero no se olviden que en el 14 está un conflicto internacional la primera guerra mundial resulta que la indian que estaba muy bien posicionada en el mercado decide venderle muchísimas unidades al gobierno de los eeuu para que pudiera enfrentar la guerra casi toda su producción más de 40 mil mientras que harley a un precio muy muy barato le termina vendiendo 7 mil y se deja 10 mil para el mercado en este sentido es que la indian side pierde su total competencia y empuje en el mercado interno o en el mercado competitivo de capitales porque finalmente había sido vendida toda al estado y es por esto que le cuesta muchísimo tiempo reinsertarse unos años después ya en el 30 en el 40 cuando estaba perdiendo totalmente contra harley davison finalmente se vende y du pont es en realidad quien comienza a ser el presidente y hacer un estudio de mercado importante al punto que alcanzó finalmente a la harley davison y vendieron miles y miles de unidades y es una de las marcas más antiguas de motos británicas y carlos román tiene una restaurada original que a pesar del paso del tiempo sigue tirando su magia con esta moto corrimos en los 800 kilómetros de la patagonia y me tocó el número 07 que es el de james bond fueron 800 kilómetros 800 kilómetros en cuatro tramos o sea entramos de 200 kilómetros la moto se reportó bárbaro que funcionó muy bien con sus percances que uno va arreglando a medida que va corriendo y eran carreras de regularidad no de velocidad entonces uno le va buscando el punto de la velocidad que en la moto que va cómodo y después es tiempo en más cabeza que moto en la base era en villa langostura y de ahí se alían los tramos un tramo que fue de villa langostura san martín de los andes que llovió desde que salimos hasta que volvimos que 200 kilómetros para nosotros casi todo el día con esta moto pensamos que vamos a una velocidad de 50 a 60 kilómetros por hora con suerte en la subida creo que no llegamos ni a los 30 ni a los 40 kilómetros por hora entonces llovía mucho y la verdad que yo la pasé mal obviamente a uno le divierte le gusta y es parte de lo que hace pero el frío se siente esta esta moto es del 47 es una moto inglesa dentro de los modelos de la moto esto es una moto estándar no es ni la mejor moto ni la peor moto es una moto estándar clásica de la época este es un matches del año 47 de 500 centímetros cúbicos mono cilíndrica como es inglesa tiene la caja de cambio al revés o sea la caja de cambio la tiene en el lado derecho y la primera latina hacia arriba y las demás los demás cambios hacia abajo que es al revés de las de los motores o las motos convencionales que hoy vemos en marches hay hay varias se encuentran algunas en mejor estado otras en menor estado pero es una moto que se puede llegar a encontrar acá tranquilamente desde que la tengo esta moto se le hizo más que nada mantenimiento mantenimiento no le tuve que hacer grandes cosas son motos bastante fieles si uno las cuida le hace el cambio que corresponde estas motos te piden la velocidad que quieren viajar y no a la que vos querés viajar entonces si vos sos consciente de eso que vas a ir a 60 kilómetros por hora la moto duran y viajan tranquilamente y no tienen ningún problema esta es una moto de 500 centímetros cúbicos de caja de tercera como dije antes la primera es para arriba y las demás para abajo a distinto de las motos de ahora tiene descompresor porque es un mono cilíndrica entonces sin el descompresor cuesta mucho poder ponerlo en marcha estas son motos que son a patadas no son eléctricas y reloj el único que tiene es el voltímetro es lo único que lleva es una moto de 6 volts no son motos de 12 volts o sea que tienen dinamo van generando la energía tiene una batería de 6 volt que mantiene un poquito pero tiene una luz muy tenue son motos de la época esta es una moto muy cómoda para viajar uno viaja cómodo en esta moto deja muy recto tiene una posición muy muy cómoda o sea que es una moto que a mí me gusta mucho hicimos 800 kilómetros con esta moto y tuve percances muy chiquitos mecánica lamentablemente tenés que aprender porque siempre o el carburador o se van de punto se corre el punto son cosas que normalmente le pasan estas motos que son muy sencillas de reparar pero tenés que entenderlos en distinto a la harler o la indian o la bmw que tiene muchos modelos y muy lindos esto no hay muchos modelos son este modelo habrá otros más que no los conozco pero no no es una moto que puedes elegir muchas para comprar el machis es este y nada más y saben que yo generalmente me cruzo mucho con niños y el otro día charlando me di cuenta que se están quejando mucho que en estas vacaciones de invierno los padres no los sacaron por miedo a que se enfermen no 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 papá y mamá me los alimentan bien mucha vitamina c mucho hierro y al que sí le voy a permitir un plan b es a nuestro artista ese quien que él sí es un especialista en hierro pero el que persiste y se las ingenió y construyó un pedal car para su hijo el herrero es un artista en general tener tener desde la parte más de obra la gente que se dedica a hacer más obra de construcción y tenés el herrero en mi caso como yo mejor dicho que somos somos gente que viste se pone a jugar con el material viste es una cosa que está a tu mano y de repente vos decís che y si hago esto podría hacer esto se me ocurrió hacer aquello viste está como siempre está como jugando eso es como algo más pasional mío es algo vital viste o sea uno lo tenés que hacer porque es una cosa que te urge y que te surge también esto es una puma aunque no lo parezca que está sin el motor porque se fue al mecánico la modifique toda esta es mía es una moto mía que era la espuma son motos nacionales seguro que algo conocen de la historia se fabricaron en córdoba esta es una modelo 60 es una puma 98 la quise modificar toda más o menos al estilo que me gusta que es como si fuera una bober un poco más chiquitita ya que tiene esa apariencia de bici moto y le di una onda más áspera y esta es una gilera que es de un amigo pero si todo el tiempo estamos mis amigos andan en moto a nosotros nos gustan entonces che boludo y si la cortamos acá le hacemos esto siempre estamos con esa cosa lo de los pedal car es algo que yo siempre desde chico hemos andado en autitos a pedal más de uno acá y a mí me fascinaban desde siempre no había visto algo tan así tan tan perfecto más que los que se hacen afuera viste que son estos autos así imitando los impala viste los los ford mercury que son como bien estilizados y tienen una onda espectacular a mí se me ocurrió hacerlo hace mucho tiempo charlábamos con mi viejo yo teníamos como la idea de decir che y si hacemos esos autos a pedal pero bien copados y quedó como algo ahí y cuando nació mi hijo de antes yo dije yo tengo la oportunidad de hacerle todas las cosas que yo no puede tener o que me encantaría tener a mí de pendejo así que nada le hice el falcon empecé jugando con un guardabarro y después me di cuenta que se podía así que avance y y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Voy a tomar dos minutitos solamente para decirles a los niños, por favor, dejen de insistir en querer correr carreras. Es peligroso, es para grandes. Así que por favor, por favor, al único. Al único que le voy a dar esa posibilidad y voy a hacer una excepción es al nene. Al nene Néstor García Veiga, gran piloto en la historia del automovilismo argentino, de esos inalvidables. Y que hoy nos vamos a dar el lujo gracias al trabajo de conservación y restauración de quién? De mis amigos del Museo del Automóvil. Mirá. Hay privilegio que te da la vida. Por ejemplo, ser indio de una tribu, la tribu de los fanáticos, de los apasionados por los autos. Y en esto está también la historia. A cualquier actividad la historia realmente la fortalece y el automovilismo tiene mucha gente que le apasiona estos vehículos. Y en este caso es el Museo del Auto de la Ciudad que tiene la particularidad que los autos que allí están se restauran en un taller que tiene impresionante, les diría para mí más valioso incluso que el museo propiamente dicho, los autos allí se elaboran y después se viene a comprobar si todo funciona. ¿A dónde? A su hábitat. ¿Cuál es la casa de un auto de competición? Un autódromo. Por eso estamos en el autódromo Oscar Alfredo Valdés. Estamos poniendo por primera mesa en pista el Fórmula 1 de García Veiga, que es un Berta Tornado. Y nos encontramos con un piloto de los mejores, con Gustavo Lerner Valencián, que se brindó a subirse al auto. Así que bueno, esperamos disfrutar un rato de la prueba de Berta Tornado de Fórmula 1. Estoy manejando el auto icónico del Autominium Argentino. Sí, además. Iconico. Un campeonato, nunca se definió de esa manera un campeonato. Y que lo haya manejado uno de mis ídolos de la infancia, como el Nene García Veiga. Y yo hoy estar acá sentado manejando ese auto, la verdad es que son esos mismos que te da la vida que valoro mucho. Así que, y bueno, y el laburo que hizo Luis Espadafora en darle vida otra vez a estos autos que fueron a marcar una etapa enorme del automunismo argentino. La verdad que estoy agradecido y orgulloso de haberlo podido manejar. Este auto tiene para mí un valor muy, pero muy particular, porque fue el ganador de tal vez la carrera más linda que vi en mi vida. Porque disfruto cuando se coteja performance entre dos buenos autos y entre dos excelentes pilotos. Están sacando la toma dinámica de un sistema. Este auto originalmente tuvo inyección, pero no se pudo conseguir al realizar la restauración del mismo. Y se colocaron carburadores, tres carburadores de doble boca, que es más o menos un carburador por cilindro. Y además, a diferencia del sistema convencional alimentado por carburador, que son carburadores verticales, este es horizontal. ¿Por qué es horizontal? Porque le produce un solo cambio de dirección a la mezcla cuando ingresa, entra horizontal y cae literalmente dentro del cilindro a través de la válvula de admisión que está colocada en este motor tornado. Motor que trajo el torino originalmente. Las válvulas de este lado, las otras de escape de este lado. Y fíjense que Berta, que es un hombre de gran capacidad tecnológica y en aquella época, obviamente la aplicaba. Algunos preguntaban por qué razón hay un escape más largo que el otro. No, en realidad no es un escape más largo que el otro. Ocurre que hay tres cilindros que están precisamente individuales, de la misma longitud hasta aquí, por eso tienen distinta curvatura, y después uno de descarga. ¿Qué ocurre? Que los otros tres cilindros están más adelante. Entonces, para tener la misma distancia desde la válvula al sector de empalme del embudo de los tres, y luego del de descarga, hubo que realizar este desplazamiento. ¿Cuál es la razón de esto? La armonía, la sintonía de la onda de presión que permite ganar entre un 5 y un 7% de potencia. Hoy, le digo prácticamente con la inyección, la tienen todos los autos de calle. En aquella época eran unos detalles técnicos que hacían a la performancia. Tuvo potencias importantes, del orden de los 300 largos caballos. Tienen instalada una caja Sainz. Caja Sainz, que me comentaban los muchachos, es de cuatro marchas. La firma Sainz, Pucho Sainz en ese momento todavía está en actividad y construyendo, hace bielas también. Fue un gran colaborador de todo aquel que tuviese que ver con el automovilismo. En ese taller de él, se restauraron en más de una oportunidad cajas de velocidades de autos de Fórmula 1, cuando la Fórmula 1 venía a correr aquí en el país. Hay un portamasa de diseño muy particular, o sea, trata concretamente de mejorar la perpendicularidad de la rueda al piso y por eso tiene estas diferencias, ya que la suspensión, en este caso, tiene un brazo más largo, otro brazo más corto y produce cierta complejidad en la geometría. Otra de las cosas que también se sigue aplicando en los autos es tratar de que el componente que controla la parte elástica, el resorte en este caso, concéntrico con él, está tomado el amortiguador. La línea de trabajo, por una cuestión, digamos, de comportamiento, trata de impactar en la mitad del parche de contacto, que es en la parte inferior, por supuesto, de la rueda. Fíjense, acá hay unos tensores, ¿no? Este es un tensor superior y también hay aquí otro tensor. Bueno, estos son, digamos, reguladores de transferencia de carga, para que cuando el auto frena, no cabecero suficiente, cuando el auto acelera, no se levante lo suficiente, o lo menos posible. Esto fue muy importante, porque a través de este estudio desarrollado, los autos de competición, hoy, cuando manejamos un tracción delantera, ni nos damos cuenta que es delantera o si es trasera. Bueno, tiene que ver con el control de la transferencia de carga. Esta unidad, cuya base, digamos, del Toscano, la geometría y demás, tiene alguna relación con el Cooper, de la época de la Fórmula 1, luego fue rediseñada con mejores perfiles de carrocería, y se le incorporaron los pontones, que nacieron prácticamente, en algún momento, para lograr un efecto suelo. Pero en este caso, por lo general, son el lugar donde alojan los tanques de combustible. ¿Cuál es la razón de que estén? Porque hay que tratar de lograr un centro de presión que tiene que ver con valores estáticos por el peso del auto. En esto colabora que estén los tanques bajos y de uno y otro lado. Detalles que tienen, no mucho, no los voy a aburrir, pero tiene que ver en un momento donde la competición era, digamos, el proveedor directo de tecnología para el auto de calle. ¿Se acuerdan del Firelane? Ese auto de lujo de Ford de la década del 60, del 70, que buscaba escaparar un mercado que buscaba exclusividad. Y de hecho, era tan, tan exclusivo que corrió en el turismo carretera, ganó una carrera solamente con tres ruedas. Sí, sí. La verdad que muy, muy difícil de conseguir, pero así como apareció Lionel Messi para nosotros y nos salvó, en el garage apareció Lionel y la verdad que nos salvó porque tiene uno original. Para el mercado americano, un coche de mediano para grande, para Argentina, evidentemente la grande, segmento F, le diría hoy. Sí, fue el más largo y el más ancho en la Argentina. Por pocos centímetros, creo que son 5 centímetros menos, el Rambler Ambassador viene atrás de este. Así que si el Rambler es grande, este auto es un poco más grande. Por cierto, la dirección hidráulica ayuda, es muy sensible, es un beneficio para estacionar, pero es una dificultad para el tránsito en velocidad porque no tiene adaptación. Anda constantemente siendo muy suave, no importa qué velocidad sea. Por lo tanto, en velocidades, una manera brusca puede ser complicada. En Estados Unidos es la plataforma de lo que fue el Ford Torino, pero cuando Fomoco, Ford Moto Argentina, decide introducir este vehículo allá por el 69, no podía utilizar el nombre Torino porque ya estaba ocupado por la ICA. Entonces le pusieron el nombre Farling en conmemoración una casa de campo que tenía Henry Ford en sus pagos. Y bueno, el nombre fue muy aceptado acá en la Argentina. Estos autos comenzaron a fabricarse allá por marzo del año 69. Y el primer año de fabricación, si no me falla memoria, vendió 7.000 y pico de unidades, que para esos años estaba bien. Pensemos que hoy 7.000 no es nada, pero Argentina en esos años no éramos lo que somos hoy. Este auto se destacó principalmente por la comodidad. Tenía el eslogan de la serenidad espacial, quizás fue el lanzamiento del cohete de la Luna y aprovecharon ese eslogan, pero realmente se disfruta la conducción aún hoy porque tiene butacas tipo sillón de casa, tiene una suspensión muy agradable, muy suave y realmente lo espacioso que es. Incluso si bien tiene dos butacas y un apoyabrazo, bajándolo o subiéndolo permite de 5 a 6 plazas pasar y realmente todos viajan bien, de adelante y de atrás. Quizás esa es la primera parte que diría por qué es tan cómodo aún hoy. El capa de Seattle es muy grande e incluso el parante C, el parante de atrás, permite dar cierta intimidad al pasajero, por eso fue un auto de embajada, de presidencia y daba cierto cuidado para que la gente no lo vea tan fácil que viajara atrás. En esos años la potencia, es un auto de 185 caballos o HP, la potencia la compensaba bien el tema del frente, si bien tiene un frente bastante, valga la redundancia frontal, su coeficiente no es el más óptimo, pero con la potencia que tiene puede andar sin ningún inconveniente. Este auto lo adquirí hace dos años y cuando lo compré tenía algunas cosas para mejorar, para corregir, por ejemplo, algunos detalles de pintura, fue pintado a conciencia, las llantas fueron restauradas por completo y las tazas, tuve la suerte de conseguir cuatro tazas nuevas en caja, que no se consiguió más un hallazgo, al igual que en el emblema del ETD, que significa limitado, el paragolpe es nuevo, realmente conseguir un paragolpe de época y enviarlo a cromar es un placer para el que restaura un auto, pero sí conserva muchísimas cosas, el motor nunca fue abierto, el tapizado, el tablero, todo eso es original del auto. Es el azul noche, como le dicen todos, si bien está pintado nuevamente, es lo más parecido a lo que tenía por catálogo, si bien tiene su chapa bing, respetamos con mi chapista, que aparte es mi amigo, respetamos el color lo mejor que pudimos. En esos años venía con una limadura de aluminio, que hoy ya no pueden por una cuestión de cuidados al medio ambiente, pero está bien adquirido y bien logrado el color. Todas estas versiones del ETD venían con el techo vinílico, e incluso el color del techo vinílico es original azul, tuvo, si no falla la memoria, cinco colores o cuatro o cinco colores y en el año 78 Ford decide tomar la última versión, que es el ETD Elite, que es muy parecido, por cierto, con asientos Capitoné, como en este caso, pero de cuero natural y una pintura especial, mucho mejor calidad que esta, y un techo vinílico especial gris. Entonces, en total se fabricaron 26.902 autos de estos, en total, ¿no? Desde que comenzó hasta que terminó. Hay como momentos, yo cuando era pequeño mi padre tuvo cuatro y soñaba con este auto cuando era chico, quería tenerlo de grande, por cierto lo pude tener. Cuando empecé a buscarlo, no fue tan fácil, no hay tantos. Por lo tanto, el que lo tiene bien, suele ser celoso y lo guarda y lo cuida y no lo vende. Y sí se ve en el mercado algunos que le faltan cariño, y bastante algunos. Podría decir que sí, que cuesta conseguirlos, es un auto buscado, uno los muestra en las redes y se da preguntas si se vende o no. Así que creería que sí, no todo el mundo, no es igual que un coche deportivo, pero tiene su público también. Se disfruta porque uno se remonta a los años cuando era pequeño y andaba por las rutas, iba a la costa, a la sierra, con estos autos, y realmente uno se tiraba atrás a dormir y cuando abría los ojos ya estaba en el destino, porque era como viajar en, no sé, en una cama. Era muy cómodo y hoy me remonto a esos años y digo, qué lindo fue esa época de disfrutarlo como lo disfruté. ¡Suscríbete al canal! Bueno, mientras ustedes siguen buscando los últimos memes de julio, yo, ¿qué te puedo pedir? A ver, ¿qué te puedo pedir hoy? Que nos busques en nuestras redes sociales, antes que nada, buscanos, así seguimos intercambiando esta energía, esta última energía de julio, esta última energía de invierno. Nuestro Instagram es elgarage-tv, nuestra página web es www.elgarage.com y nuestro Facebook es elgaragetv. Mi Instagram personal, y me buscás, es caroflordeliz como está en pantalla, y hoy agradecer a Mariana que me maquilló, y a Jess by Camelino que me vistió, y mis botitas de Milano Store. Yo los espero, los espero, los espero el próximo fin de semana, y eso sí, acuérdate, besa fuerte y cerro. ¡Gracias!